El día siguiente de que Italia aprobase las medidas más drásticas tomadas en cualquier país occidental para evitar el coronavirus, la población reacciona con una mezcla de resignación, confusión y miedo a la prohibición de movimientos en el interior del país y a la limitación de todos los contactos sociales. En Roma, cientos de personas se han dirigido a la estación ferroviaria central de Termini para volver a sus ciudades y pueblos de origen conscientes de que esta situación irá para largo y así poder pasar el aislamiento cerca de la familia. Se han cancelado entre un 60 y un 70% de los trenes por baja demanda, especialmente los que van a ciudades del norte como Milán o Venecia, más afectadas por el coronavirus, mientras que la estación aparece vacía y con controles policiales y militares. Una situación insólita que ha provocado el miedo de muchos ciudadanos como Elisa, que no sabe cómo podrá realizar su trabajo de comercial en una situación en la que la gente ya no abre las puertas de sus casas. La expansión del coronavirus ha llevado a cancelar cualquier evento deportivo al cierre de museos, teatros, cines, misas y cualquier aglomeración pública, unas drásticas medidas que afectan hasta las tradiciones más arraigadas como darse dos besos o pedir un café en la barra del bar.